Fernando Montero, asalariado del sector ferroviario, militante del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la CNT, en la actualidad secretario general de la misma, a nivel de militancia obrera ha desarrollado todas sus actividades dentro del seno de la Confederación Nacional del Trabajo, habiendo estado presente en varios cargos de gestión a lo largo de estos años. Ha estado ya en una clave, en abrir precisamente sobre castas profesionales. Yo le haría la misma pregunta que Ramos al revés, es decir, ¿qué es lo que lleva a que dos grupos de la CNT estén hoy tan divididos y tan radicalmente divididos? Pues yo creo que sencillamente que aquí en este país cada organización tiene su escisión y nosotros tenemos la nuestra. Resulta que después de la reconstrucción, cuando hacemos un congreso de relanzamiento y que lógicamente era necesario para entroncar bien con el pasado histórico y sin embargo luego ponerlo al día y decir, bueno, aquí estamos, no renegamos de lo pasado, lo criticamos, lo aceptamos y continuamos. Hay compañeros que no aceptan esas tesis, después de haberse debatido y tener absolutamente todo el mundo una libertad de expresión completa para defender sus acuerdos y se marchan, digámoslo benevolamente, de una manera antidemocrática de un congreso y generan una decisión. Y en eso estamos. ¿Diferencias fundamentales? Bien, hay gente que entiende que el sindicalismo es única y exclusivamente una tarea puntual y nosotros tenemos una perspectiva más amplia de eso. No hay que olvidarse, evidentemente, de mejorar día a día las condiciones de los trabajadores, pero sin embargo tampoco hay que perder de vista una acción finalista, es decir, una transformación profunda en las estructuras de la sociedad y eso hoy en día pasa por no institucionalizarse en la mecánica del sindicalismo que se pretende ser a modo de los sindicatos europeos, pasa por no ser un sindicato de servicios donde se plantee que una aristocracia dirigente dirige a los trabajadores y un grupo más o menos profesional cualificado le resuelve problemas de tipo inmediato, sino que se trata de potenciar la figura del militante frente al dirigente y que cada cual asuma sus responsabilidades y en solidaridad y en conjunción atacar los problemas diarios y los problemas venideros desde una óptica revolucionaria y anárquica.